¿Qué es el método de Medi? ¿Qué es el método de Medi? ¿Cómo lo hacía yo? Se me ha sonado la muñeca ¿Qué me ha sonado? Venga, has visto Sí, sí, se ha ponido ahí Venga Arriba a la izquierda tienes un cantito Magnesión ¡Pablo! 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 No, 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 no salía Es que es raro esto Estabías asustado por moverme Y va con la camiseta del pijama Ayusa Sobre el método de Medi Así la comandante